Como prometí en vídeos precedentes, voy a contaros quiénes son esos 250.000 aforados que tenemos en España. Sí, amigos, sí. Pues el mayor número de aforados que hay en España se encuentran integrados en los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, incluyendo tanto el Estado como las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que forman parte, por otro lado, del Estado. Sí, estamos hablando que son 232.000 integrantes, miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Ya lo sabes. Un policía es distinto a ti. No puedes ser juzgado por el pueblo, no puedes ser juzgado por un tribunal normal, ordinario. No puedes ser juzgado por un jurado popular. No, 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 no. Ellos están por encima de ti. No te olvides que son eso. Fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, no de la tuya. Por si no hubiera quedado claro alguna vez, que te quede claro en esta ocasión. 232.000. Pero claro, hasta 256.000 quedan unos pocos, 17.000 y pico. Y esos 17.000 restantes, ¿dónde están integrados? Pues tenemos por un lado 350 diputados, tenemos por otro lado 260 senadores, de los cuales 58 son designados por elección por las propias comunidades autónomas, para que veáis lo democrático que es todo esto. ¿Verdad? Y bueno, ya os he contado en vídeos precedentes que si el Tribunal Supremo entiende que existen indicios para proceder contra cualquiera de nuestros queridos padres o madres de la patria, tendrá que solicitar autorización a la Cámara correspondiente para que ésta dé su ok a través de lo que se conoce como un suplicatorio. Bien. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que acabo de decir hace un momento, lo que he dicho, es aplicable siempre y cuando se les imputen lo que se conoce como delitos leves, algo así como lo que eran antes las faltas, y que vayan acompañados por sanciones penales, es decir, penas, que no superen los cinco años de privación de libertad o de inhabilitación. Bien. Quería que quedara claro ese punto. Y es que el artículo 33.3 del Código Penal dice expresamente esto. Lo de las cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado serán enjuiciados no por el juez ordinario, sino por la audiencia provincial del lugar al que corresponda el hecho supuestamente delictivo. La audiencia provincial, no, no, no. Un jurado popular, no. No, no, no. El juez ordinario determinado por la ley, tampoco. No, 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 no. Ellos son especiales. Distintos. Ellos no son como tú. Ellos son lo que son. Y por eso se dedican a lo que se dedican. Pero no hemos parado ahí, amigos. No hemos parado ahí. Tenemos que están aforados y por tanto son inmunes y son también inviolables. El presidente del gobierno, los ministros, los presidentes de las comunidades autónomas de los reinos de Taifas, 17 en España, los parlamentarios, diputados, senadores y los parlamentarios de los 17 parlamentitos de los reinos de Taifas, donde hay tanto vividor, tanto vividor. Y bueno, no podemos olvidarnos de los presidentes de las altas instituciones, altos cargos, Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y todos los defensoritos que tienen en los 17 reinos de Taifas. No podemos olvidar de ninguno de esos, ni del presidente del Tribunal de Cuentas, ni del presidente del Consejo de Estado, que yo sigo preguntándome a estas alturas para qué sirve eso y qué es, más allá de lo que nos cuentan de vez en cuando, ¿verdad? En fin, y luego tenemos, ojo, lo más importante de todo. ¿Quién juzga al juzgador? Los jueces, magistrados y fiscales también están aforados. A ellos no les puede juzgar un juez ordinario predeterminado por la ley, el juez natural. No, no, ellos son distintos, ellos son especiales, ellos son privilegiados. ¿Cuántos hay? Te lo voy a decir. 5.521 jueces. Te voy a decir 2.704 fiscales. Y aproximadamente algo más de mil jueces de paz, que algunos consideran que también están aforados, pero eso es una materia sobre la que existen discusiones en la doctrina. Sí, 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 amigos. ¿Qué os parece lo que os estoy contando? Si tú cometes un delito serás juzgado por el juez natural, el juez ordinario predeterminado por la ley. No por tribunales superiores de justicia, ni por la audiencia nacional, que es un tribunal de excepción, se pongan como se pongan, es un tribunal de excepción que vulnera los principios básicos del derecho procesal. La audiencia nacional. Tribunal de excepción, igual que lo había en el régimen anterior, en el régimen franquista. Ya quedó clarísimo, ¿no? Que queda todo atado y bien atado. Si es que no ha cambiado nada más que los nombres y la nomenclatura. Pero en el fondo, los organigramas, las estructuras, siguen siendo los mismos. No ha habido ningún cambio. Bueno, con lo que te he contado, creo que tienes suficiente y te animo a que, bueno, verifiques por ti mismo los datos que te acabo de aportar, teniendo en cuenta que lo del número total de aforados 250.000 es un número aproximado, porque es prácticamente imposible conocer con exactitud el número exacto, dado que cada institución, cada comunidad tiene sus historias y es muy difícil saber exactamente a cuánto asciende el número de aforados. Pero son muchos. De hecho, somos el país del mundo que más tenemos. ¿Por qué será?